La Guardia Civil, en el marco de la Operación Craven, ha procedido a la detención de una persona en la localidad de Alicante, integrante de un grupo criminal internacional dedicado a la captación de menores en Internet con fines sexuales. La operación se inició hace dos años, al descubrir el FBI la existencia de varios grupos organizados que operaban a través de una plataforma online de videoconferencias para conseguir la participación de menores en actividades de tipo sexual, grabando en vídeo estos comportamientos. Tras intervenir la plataforma y descubrir los vínculos con nuestro país, el FBI trasladó esta información a la Guardia Civil, descubriéndose que uno de los más activos componentes de la organización realizaba su actividad desde España, el cual se hacía pasar por diferentes menores de edad en sus tareas de captación. Una vez identificado plenamente y constatada su actividad en la plataforma investigada, así como en diferentes redes sociales, se llevó a cabo la entrada y registro en su domicilio, donde se halló abundante material pedófilo supuestamente producido por el ahora detenido. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!